Hola, ¿qué tal? Majes y Majos, soy J.W. Agrobatten y bienvenidos al segundo vídeo de los Debriefing Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Y hoy os tengo preparada una definición un poquito más, bueno, es cortita pero concisa. El Debriefing es un término anglosajón utilizado para denominar a una reunión posterior a una misión, actividad, evento o proceso. Como dije ayer, pues es de jerga militar y también está en la aviación y todo esto. Y es pues con el fin de poner, digamos, las cartas de una mesa sobre cómo ha ocurrido. Y bueno, la idea es sacar siempre pues el máximo partido de los conocimientos adquiridos en ese momento. Vale, como dije, se me había ocurrido una idea para hacer los Debriefing un poquito más entretenidos, con imágenes. Ayer me preguntaban por qué hacía tantísimas fotos jugando. Solo ayer hice 270 fotos y hoy el número asciende a casi 400 fotos. Entonces, las voy a usar simplemente de fondo para ir contándoos. Vale, pues hoy lo que he jugado ha sido la misión número 3 y la primera de las Side Ops. Bueno, voy a decir para los que a lo mejor no lo sepan todavía. Estos Debriefings vienen con todo. O sea, spoilers incluidos, yo creo que es lo mejor para poder hablar tranquilamente y eso. Así que digo, misión número 3 he jugado hoy y la Side Ops de rescate al traductor, al intérprete. La extracción del intérprete. Bueno, yo he escuchado también varios de los audios del iDroid y la verdad es que los audios no tienen desperdicios en la Ops. Pero vamos, voy a ir sacando las imágenes de Star Wars y así os cuento. Esto, así era como empezaba la partida, como la acabé ayer, después de unas 5 horas jugando, proceso 1%, lo entiendo. He empezado pues haciendo la descarga de los datos que guardábamos en la Playstation Network gracias a la actualización de Ground Zeroes. Entonces, una vez subidos al PSN, desde The Phantom Pain los descargamos para que se actualice, digamos. Y por cierto, esto lo he hecho también antes, y al iniciar el juego, pues todas las funciones online que ayer, pues me imagino que porque estaba vetadísimo no funcionaban, hoy ya te dejaba entrar y te empezaba a explicar pues un montón de cosas. Por entrar diariamente te darán pues recompensas y tal y cual. Es más o menos en Metal Gear Online 2 ya pasaba algo así. Por entrar diariamente te llevabas recompensas y un día a la semana, que no recuerdo si era el martes, te llevabas pues algo más de dinero, un porcentaje alto de dinero. No recuerdo el número, pero pon que te llevabas 200 todos los días, pues ese día te llevabas 400, no recuerdo bien. Vale, pues eso, he empezado con el proceso al 1% y empiezas del principio del capítulo. Por lo visto, ya sabéis que en Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes y The Phantom Pain guardan el progreso automáticamente, no como en el resto de Metal Gear mediante una llama de codec. Que entonces se guarda solo por lo visto al principio del capítulo o al menos en el punto al que yo llegué. Así era, porque ya había hecho un poquito de tutorial con Ozeroth, pero al cargar partida hemos empezado pues en la cinemática de haber rescatado a Kaz. Que vuelvo a decir, los gráficos son impresionantes, impresionantes. O sea, los primeros planos son brutalísimos. Y aquí te está diciendo Kaz que le quiere reventar el culo a Seltzer, es lo que vimos ya. Empezamos con una base humilde y bueno, ahí está la misión 2, Diamond Dogs. Llegas a la base y Kaz dice, bueno, hemos estado 9 años sin ti, pero ahora que estás tú aquí lo vamos a petar. Se lo llevan, como veis hago muchas fotos. Y se repite el tutorial por esto de en qué punto se guarda la partida y a partir de ahí tu cargar. El tutorial me gustó bastante más y ya lo dejé ayer, el de Peace Walker. Y he estado pensando por qué puede ser eso, ¿no? Si este juego es posterior y en principio superior, ¿por qué me iba a gustar más el tutorial de Peace Walker? Me imagino que es que aquí me están dando un tutorial cuando ya he hecho, ya no el prólogo, pero ya he hecho una misión entera bastante complicada, la misión de restate de Kaz, y ahora me están haciendo un tutorial. Vale que ahora tengo Fultons, pero tutorial incluye hacer CQC y golpear. No sé, no, bueno, pero bueno, no importa. Ahí durante el tutorial te piden que hagas una caja de cartón, llega y la tienes, así ya sabes desarrollar cositas. Por cierto, hoy he estado mucho mirando el iDroid porque ayer no entendía nada y bueno, la verdad es que me ha venido bien. Ahí tenemos simplemente fotos con la Mother Base. Me he estado explorándola, la verdad es que la Mother Base terminará siendo muy grande. Incluso ahora es grande, pero una vez te das dos vueltas a la Mother Base, como ya sabes dónde estás, ya no te sientes perdido y la sensación de que es muy grande un poco desaparece, cosa que no es mala, de hecho es buena, pero te das cuenta que no es tan grande simplemente por el hecho de saber por dónde estás yendo y a dónde. Todos los soldados siempre te saludan, ya lo sabemos, sube la moral de los soldados, ya lo sabemos. Y cuando me he aburrido, fijaos que casi se estaba haciendo de noche, es que me gusta dar vueltas y cosas. Cuando me he aburrido, pues ya he llamado al helicóptero, que era lo siguiente para avanzar con el juego y Ocelote dice, bueno macho, voy a vestir con Dios. Me tiro a la misión, qué pasada, qué puta pasada de juego, la Virgen. Bien, ya estamos, bien, y vamos a empezar la misión número tres. Por cierto, ya empiezan a aparecer fotos y, vale, en este punto, en este punto todavía no, porque parece. Pero más adelante sí que me aparece ya una foto con todos los de la Mother Base. Decía durante el desarrollo que estas fotos van a tener relación un poquito con, pues, tu partida, ¿no? Me imagino que por haber pasado tiempo en la Mother Base aparecen fotos acorde a todo eso. Mira, he recibido un mensaje. Pues, ahí no tenía muy claro cómo empezar las misiones y todo eso. Si empezamos las misiones en modo libre es cuando podemos elegir, perdón, no empezamos las misiones en modo libre. Simplemente nos desplegamos en el mapa en modo libre. Ahí es cuando podríamos ir a los puntos y decir, pues, empieza la misión tres o empieza una side-up. A este punto del juego todavía no tienes disponibles las side-up. Por ese, me imagino que por ese motivo no he encontrado cómo hacerlas y he entrado directamente a la misión tres. Lo malo es que cuando empiezas a una misión, por lo visto, no puedes cancelarla o algo así. Tendrías que salir directamente al minuto principal. No sé, no la he encontrado, la verdad. A ver, vamos, seguimos. Me ha hecho ya el logo. Luego lo he cambiado un poquito, ¿eh? No, no, cómo se ve ahí, pero luego lo he cambiado un poquito. Me gustaría que dejaran poner tres letras, como en toda la vida de los videojuegos. Cuando te han pasado los juegos, te dejaba poner tres letras y hubiera puesto J, G, O. Pero bueno, Juliet, Golf, Oscar, pero no pasa nada. J, G, Johnny, Go, Crobat. Y nada, ahí, pues, puedes elegir las figuras. Habían círculos, hexágonos, pentágonos, lo típico. Pero aquí ya habían unos cuantos animalitos y aquí podías poner no solo letras, sino también números o palabras ya predefinidas. Que no está mal. Para editar, he entrado por casualidad y he llegado ahí, he editado eso. Que, por cierto, también ahí lo tenemos. He editado la base, la he puesto de color negro. Avatar, decía cuando estaba haciendo el directo en sí, digo, uy, pues tengo una teoría conforme al avatar, pero me la guardo para debriefing de esta noche. Mi teoría es que, no, no, no puede ser spoiler porque es solo mi suposición. Pero el avatar no será Ismael de alguna manera. Es que Ismael tiene que ser alguien importante. Y yo he llegado a pensar que es Kojima, pero, no sé, ya no me encaja tanto. Y, bueno, gente que decía que era Grey Fox, no sé qué. Lo de la teoría del cuerpo este de Grey Fox es muy extraña, pero es preocupante. Las tonterías esto de hacer la cara al principio del juego, no sé, es raro, ¿no? Pero entonces luego le he pensado, digo, ¿y no será el avatar este Ismael? No sé. Bueno, simplemente se me pasó por la mente. Y aquí pues estaba, no sé qué desarrollado. Ah, sí, el traje de infiltración de Ground Zeroes. De hecho, lo he desarrollado y lo he equipado y he hecho la misión con él. Y está súper guapo. Tú dices, joder, traje de Ground Zero. Yo cuando lo jugaba decía, quiero jugar ya con los trajes que se iban viendo en los trailers de Phantom Pain. Nueve minutos ya, perdonad. Yo pensaba que iba a hacerlo más duerto, pero nada, sigo, ¿eh? Y decía, oh, yo quiero ya usar los trajes de The Phantom Pain. Y luego en The Phantom Pain me he puesto el traje de Ground Zeroes y lo he flipado. Me ha encantado ir con él. Y supongo, bueno, y esto es porque hemos hecho lo de los códigos, por cierto. Para los que los tengáis, por si alguno más acordaba, ya funciona el código que viene aquí dentro. He hecho lo de los códigos y me han dado cierto personal, que luego más adelante veréis las fotos de ese personal. Y el traje de Ground Zeroes. Luego, el código, nada, el código del Day One, ya desde el primer día ya se podía. El que no funciona es el del online, ¿vale? Pues eso. Que simplemente lo que he hecho es cargar datos de Ground Zeroes y poner el código este. Que te daba el contenido de la pre-store, son stories, se llama Mother Base Staff 1. Mother Base en una sola palabra, Staff 1. Simplemente detalles que os voy contando. Me ha emocionado llegar aquí y ver todos los lobos y recordar Metal Gear Online. El Leagueer es el que normalmente yo tenía Leagueer. Llegué a tener el Hound y por eso es una camiseta que habréis visto que tengo del clan. Tenía aquí el Hound. Porque en el juego podías llegar a tener esas camisetas de los rangos que habías ganado. Y aquí estamos editando, digamos, la primera visión de las que iba a hacer. Y ahí estábamos con el uniforme de Ground Zeroes. Pero obviamente con el brazo biónico y la coletita detrás y la cara hecha mierda. Pero, en fin, ahí veis el logo final que he hecho. Y no sé, me ha mudado un montón. Y aquí vemos que cambian el ASAP, el Asuna's Possible, por cuanto antes. Realmente es una buena traducción. Me estoy quejando muchísimo de estos subtítulos. Pero, bueno, puestos a traducirlos, cuanto antes es una buena traducción. Solo que, bueno, le quita un poquito de fuerza al término ASAP que se usa hasta previamente. Bueno, empezamos la misión. ¿Cómo ser un héroe? Otra vez me han traducido algo a Heroes Way. Y ya, ¿cómo ser un héroe? La manera del héroe, ¿no? Como a la manera del héroe, pero ¿cómo ser un héroe? No sé, no me ha gustado mucho eso. En el de fotos empezando, simplemente viendo el escenario que es una casada. Y aquí, pues, he flipado. Viendo el traje de Ground Zeroes en Phantom Pain, he flipado. Aquí pone caballito. Hostia, me emociona. Yo veo cómo hacer fotos y me emociono. El escenario es... Me sigue sorprendiendo jugar y ver los gráficos. Me sigue sorprendiendo bestialmente. Me encanta, prácticamente, el juego. Bueno, todos los aspectos del juego. No, no todos. Mentira. La traducción... Uff, la traducción. No le van a hacer ningún patch para ponerlo bien, pero... Me gustaría. Nada, me he encontrado dos lobitos. No he encontrado a D.V. todavía. Y he hecho la misión 3. Y la primera de la side-off, que es rescate al intérprete. Y no he encontrado a D.V. Y algunos me han dicho, cuidado, chaval. Que está D.V. por ahí, no tengo mierda. Si yo tocaba o no me quiero acabar la misión, porque quiero encontrar a D.V. En fin, he dormido a los dos lobos y los he fultoneado. Trofeo por extraer. Ah, sí, vale. Me lo están dando ahora que subo la escalera, pero es porque el globo fultón que he puesto tarda unos segunditos en irse para arriba. Y ya me ha pillado subiendo la escalera para ir a por el segundo soldado que simplemente estaba cogiendo a kill. Ya sabéis, la misión que estaban poniendo en todos los gameplays a Heroes Way. Muy petada la base. Me ha costado bastante entrar. Pero, bueno, me ha costado bastante entrar. La verdad es que con lo que aprendí ayer jugando, me hice la idea de que no puedo... A ver, no es la palabra abarcar como en serie. No puedo... ¿Cuál sería la palabra? Bueno, el caso es que no puedo... Abortar. No puedo enfocar mi manera de juego de siempre con The Phantom Pain. The Phantom Pain es más grande en todos los sentidos y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de... Joder, tengo la palabra en la puntada. Pero, en fin, abordar. Eso es. No puedes abordar de la misma manera porque es que es totalmente diferente. Tienes que tenerlo en cuenta. Y yo que juego muy pausadamente, pues se nota más todavía el largo plazo de una misión. O sea, hacer una misión yendo a saco o no te afecta. Es muy diferente. Pero, bueno, aquí estaba a todos. Ay, mira, no he hecho más fotos en toda la misión. Qué putada. Pero, bueno, el caso es que, por cierto, se confirmó que desde los jeep puedes disparar y yo te contento. Ole, se confirmó, bla, bla, bla. Y hoy digo, che, mira, un jeep. Voy a entrar al jeep y voy a probar a disparar. Tenía un pavo. Me hubiera costado cero pegarle un tiro a la cabeza y que se hubiera acabado la tontería. Pero me metí en el coche y digo, si por alguna de aquellas se gira y me ve, no pasa nada porque estoy a 30 metros, le pego una noche en la cabeza en el bullet time y me la trae al baile. Pues se gira y me ve y no puedes disparar. Vete a la mierda. Ajo y agua. Por meterte en el coche, alerta. Me ha tocado los huevos. Me ha tocado los huevos mucho. Pero, bueno, la he solventado y al final me he hecho la misión. De hecho, todo lo que he tardado, merodeando y, digamos, reconociendo el terreno, todo eso que he tardado, de repente ha llegado una tormenta de arena y he dicho, esta es la mía. O sea, fijaos lo importante que es la climatología en el juego de noche. Obviamente es más sencillo por la visibilidad. Pero la climatología te ayuda, el punto no te ayuda. Obviamente no te ayuda. La climatología simplemente está. Ya viene de parte de ti que sepas aprovecharla. Como digo, ha llegado la tormenta de arena y he ido, pero a saco, pum, pum, chola, chola, uno se crucea el suelo. Los he extraído porque con el ruido no te ven, obviamente no te oyen, perdón. Y obviamente tampoco te ven a cierta distancia. Entonces he aprovechado para despejar totalmente, digamos, la entrada por la que he pasado. Y, en fin, ya he sacado el Notas Este y lo he extraído. Hasta muy bueno. Y, por cierto, aquí tenemos a Fide Kojima. Kojima Sal. Que, bueno, esto será, pues, o por haber cargado la partida o por el código de Ground Zero o por ambas cosas. Le he hecho alguna foto porque... Y, bueno, más miembros que seguramente sean los prisioneros que vas rescatando en Ground Zero porque se dijo que los ibas a terminar teniendo en Default of Pain. Así que tal vez sean ellos. Aquí, pues, esto creo que ya era la Side Dog buscando a Didi. No estoy seguro si era. Sí, esto ya es la Side Dog. No, perdón, todavía era el modo libre. O no lo sé, me da igual. Y he visto a los lobos y digo, che, voy a capturarlos otra vez. Y he dicho, no, espérate, porque voy a una Side Dog que va a empezar ahora. No sé cuánta munición voy a necesitar. O sea, he recapacitado y he rectificado mi conducta, que era con la que he afrontado siempre un Metal Gear, pero de Phantom Pain no sé lo que me espera. Entonces, tengo que minimizar todo lo que pueda, cualquier cosa que gaste. En este caso, munición y silenciador. Así que los he dejado simplemente, me he mirado, me he parado simplemente para hacerles una foto. Tormenta, mirar los gráficos. Sí, es impresionante. Ha habido un momento que pasa por debajo de un puente y por debajo del puente está lleno de hierba. El efecto es impresionante. De verdad que yo lo flipo con los gráficos. Aquí, es que me suego a caballo y lo vibro. Por cierto, ya me han dado la habilidad de ordenar a hijos que defecen. Todavía no lo he usado. Ahora lo he pensado. Nada, este es el intérprete. Y con él sí podemos hablar. Cuando le dices, chik, ahí me han dado el trofeo por interrogar. Aquí me ha pasado una cosa extrañísima. Tenía a este soldado, bueno, a este intérprete, preparado para llevármelo, pero he dejado inconsciente a otro y digo, ups, no me quedan fultons, lo cual ha sido una putada porque si justo yo iba a encontrar a Didi me hubiera tocado pedir apoyo para que me mandasen, en fin, objetos y poder fultonear a Didi. Menos mal que no lo he encontrado. No sé si decir menos mal todavía o qué. Pero vamos, el caso es que no tenía fultons y tenía a este por extraer y a uno inconsciente que se iba a terminar despertando. El caso es que he hecho una cosa que me ha, creo que fue en el podcast con Álvaro Alonso y Metavega Saga Gold que comentó eso. Se te ocurre qué hacer y el hecho de que puedas realizar lo que se te ha, lo que has improvisado, digamos, en tu mente. El hecho de poder realizarlo, de que sea una opción jugable, realizar ciertas cosas, es súper satisfactorio, de verdad. Entonces lo que he pensado es, tengo este, tengo al otro inconsciente en el suelo que la verdad es que tarda un poco en volver en sí. Y he dicho, ya lo tengo. He llamado a Didi, he llamado a Didi, he llamado a Didi Horse, he dejado al intérprete en su lomo, yo me he ido, he cogido al otro soldado y ya estaba avisando al helicóptero que ayer te dije, Morpho, se llama Pickwater, creo que se llama Pickwater o algo así. He llamado al helicóptero, él le ha llegado y yo estaba yendo, de camino al helicóptero, el caballo estaba atrás. Y lo he llamado y a Didi Horse, vamos. Y claro, el caballo llega hacia ti. Lo bueno es que llega con el intérprete a lomos. Y claro, no te puedes subir a él, pero iba yo en sprint hacia el helicóptero y el caballo a tu lado, hacia el helicóptero con el intérprete en el hombro. O sea, éramos dos cuerpos que tú de otra manera no puedes arrastrar. Ya está guapísimo. Me ha molado, ¿sabes? Es decir, a ver, ¿cómo lo hago para tal? Si no tengo Fulton, si tal, si no tengo que ir y luego volver o lo que sea. El hecho de poder realizar lo que improvisas mentalmente es la polla, de verdad. Luego ha habido un error en ese momento, un error catastrófico. Los que hayan estado en el directo lo habrán visto. Esto es el momento que os digo, íbamos corriendo los dos hacia el helicóptero con cada uno un rehén. Pues hemos llegado a cierto punto y los dos cuerpos han hecho chup y se han tirado para arriba como si tuvieran el Fulton. Vosotros sabéis que cuando le pones el Fulton tardan unos segundos aquí, flotando y luego chup, para arriba. Pues nada, íbamos corriendo y de repente los dos cuerpos sobre nosotros se han hecho chup y se han ido. Y yo, ole, pero así de golpe. Y he hecho la captura porque es pasarse la primera de las side-on y bla bla bla. En fin, eso me ha parecido pues un falleto. Luego otra cosa, he llegado aquí al helicóptero y ves que hay plantas azules, rojas y por aquí habían otras más creo. He llevado al helicóptero y ya me he subido a él para irme y digo, de repente las he visto, que no me había fijado antes. Digo, las plantas, me he bajado y yo, que no se vaya al helicóptero, las he recogido, en fin. Que lo he flipado. Y aquí tenemos que he acabado la misión, aquí ya estaba editando el helicóptero. Que por cierto, me preguntaban en el directo, creo que era Franco el que preguntaba esto. ¿Franco? Sí. Que si sabía cómo ponerle la música al helicóptero. Y le he dicho que ni idea porque yo voy más atrás que él en el juego. Entonces cuando estaba aquí digo, espérate, que a lo mejor en el editar helicóptero, el caso es que puedes, conforme subes el nivel de tu base, puedes editar ciertas cosas. Y digo, espérate, porque aquí pone que puedes ponerle un altavoz al helicóptero. En la descripción pone que si pones cierta, no sé qué, subes la moral de tus bla, 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 bla. Y digo, ¿será eso? Y me dicen, no, porque ya lo he probado y tal. Y yo he contestado, ¿será eso? Solo que a mayor nivel. El caso es que el color lo puedes editar prácticamente desde el principio y le he puesto este patrón del brazo biónico de Snail, joder, 20 minutos de debriefing. Y dije que quería hacer dos o cinco minutos, perdonadme. Es que eso es una persona. Vale, y aquí estaba simplemente volviendo a la base de noche, que la he editado de negro. La cambiaré de color, pero simplemente me hacía ilusión tenerla de negro porque, no sé, porque la bandera es negra, el uniforme con el que iba, el de Ground Zero, no es que sea negro. Pero bueno, no sé, me hacía ilusión. Y aquí estamos. Aquí, como veis, estaba escuchando el iDroid, que por cierto, es la hostia, ¿eh? O sea, es verdad que tiene menos cinemáticas y es verdad que a mí, personalmente, me desagrada que tenga menos cinemáticas. Entiendo el por qué lo hace, pero personalmente es que las cinemáticas siempre me han gustado. Y el hecho de que las reduzca, pues mira, pues ajo y agua, ¿qué puedo hacer yo? Pero es verdad que las cinemáticas, las cintas del iDroid son la hostia. Al igual que en Ground Zeroes, las cintas de Ground Zeroes, y escucharla era, ¡guau! La hostia. Pues escuchar las cintas aquí es una pasada. Es verdad que personalmente no me gusta escucharlas desplegado durante una misión, porque me resta atención a mi alrededor, pero escucharlas aquí, que estás tranquilo, me mola, joder, la historia. Es que te cuentan historias ahí. Por ejemplo, la semana y tres días que pasas de viaje desde el hospital hasta Afganistán, ahí Snake y Ocelot están hablando, ¿no? Y en ese transcurso, pues te va contando cosas y es la polla, realmente mola un montón escuchar los audios. Por cierto, hacen referencia a DeVos, hacen referencia a Eva, una pasada. Incluso de Sigil, te han hablado de la doctora Clark, te han hablado, es una pasada. Recomiendo totalmente que nos escuchéis. Aquí simplemente he estado haciendo más fotos al base, ahí a la bandera, que claro, al de una foto y que justo se vea, ¿no? Porque como la bandera está todo el rato moviéndose, pero bueno. Por cierto, estos soldados, y he hecho la foto para recordarlo y comentároslo, estos soldados se han puesto a hablar de DeVos. Han dicho, eh, no sé qué, soldado legendario DeVos, no sé qué, no me cuento. Dicen que nuestro Big Boss fue discípulo suyo, bla, bla, bla. Y empiezan a hablar así, y mola un huevo. Y aquí, pues nada, tengo unos cuantos y me he hecho fotos con ellos y después de las fotos les he reventado a hostias. Pero bien, muy bien. Y nada, y escuchando los cassettes, que es la hostia. O sea, tenéis que escucharlo. Esto es lo que escuchas durante el transcurso entre el hospital y la primera misión. Y luego, pues a partir de ahí, el resto. Una pasada. El juego es la hostia. Estar ahí es mono un huevo. Por cierto, aquí veis que cuando he terminado de jugar, es de 2%. Llevo 8 horas y pico jugadas. Y, ah, por cierto, ahí como he estado un ratito en la base, pues una foto de la base. Por lo visto las fotos van apareciendo a razón de en qué empleas tu tiempo en el juego. Y nada, pues eso. Ah, sí, por cierto, que durante la partida en cierto momento se me ha caído, se me ha olvidado volver a conectar. Pero vamos, como he dicho al principio, ya están abiertos, solo que por lo que sea, se me ha caído de la señal y he tenido que volver a actuar. Y lo que decía antes, he jugado ayer y hoy. Ayer, prólogo, misión 1. Hoy, misión, la 2 prácticamente no es ni misión porque es el tutorial. La 3 y la side of the title del intérprete. El intérprete tenía 396 fotos. Bueno, pues eso, mira. Un repaso a lo de ayer. Tac, 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 tac. Prólogo en despertar. Pues eso, que me decían, ¿por qué hacer tantas fotos? Y nada. Pues eso que está muy guay. Bueno, pues, me voy a despedir, ¿no? Espero no seguir haciendo los debriefings tan largos porque es que al final, no sé, me vais a pegar un... Vais a contratar a alguien para que venga a pegarme. De tanto, me pego la chapa. Bueno, ya sabéis que estoy... Todos los días, ¿eh? Todos los días voy a estar en directo en YouTube y en Twitch. Y los debriefings cada noche, después de haber jugado a Metal Gear, contaré, pues, cómo he hecho hoy, pues, las impresiones del día y se van a estar apoyadas con estas fotitos para que vayáis hacernos mejor idea y comprendiendo mejor y que considero que viendo imágenes es más ameno. Pues nada. Acabamos el debriefing de hoy. Mañana más debriefing. Obviamente, antes estarán los directos en YouTube y en Twitch, las cuentas J.O.A.Croatel, suscripción gratuita, también en Twitter y en Facebook y en as.fm. Y, bueno, si os me ha gustado mucho, me talvear, compartidlo con los amigos. La verdad que eso me viene bastante bien. Y nada, yo espero veros en próximos vídeos. Bajas y magos. Con Dios. Bajas. 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 Gracias.